En vista de todos los comentarios generados por la noticia de hoy, referente a la recomendación del muy ilustre municipio de Guayaquil de hacer el evento de agrupaciones LGBTI en la avenida de Parque Samanes, quiero expresar lo siguiente. Quiero que todas las diferentes agrupaciones sociales entiendan que cuando se administra una ciudad, que cuando se administra un Estado hay que hacerlo con objetividad, priorizando siempre el interés colectivo y el orden ciudadano a la hora de tomar decisiones. Y eso es fundamental. Es importante entender que nosotros, como muy ilustre municipio de Guayaquil, después de los respectivos análisis técnicos, sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. Esto no es dirigido hacia una agrupación especial. Nosotros somos una nueva administración con un estilo distinto. Un estilo para administrar Guayaquil con una visión de respetar y priorizar siempre el bien común. Mi deber es administrar para todos los guayaquileños, no solo para algunas agrupaciones en especial, ni para algunas religiones, ni para algunos partidos políticos. Los oficios solicitan marchar en la Avenida Melecón y de ahí cruzar por la Avenida 9 de Octubre, de 2 de la tarde hasta las 12 y pico de la noche aproximadamente, el sábado 1 de julio del 2023. Mi pregunta es, y ahora la hago como ciudadano guayaquileño, ¿por qué se está diciendo que estamos discriminando? ¿Por qué se saca de contexto y se dice que hemos negado el pedido? ¿Por qué se afirma que estamos bloqueando el evento? Más allá de los insultos, memes, improperios de parte de algunos sectores en mi contra, yo los invito a que en base a su mismo criterio de respetarnos dentro de una sociedad, se analice que la ciudad es para todos y que el centro de Guayaquil, al que tenemos que cuidar, no puede estar bloqueado de 2 de la tarde a 12 y pico de la noche un sábado, específicamente para un evento, cualquiera que este sea, así sea y repito, de evangélicos, de católicos, de ateos o de cualquier acto político. Hay que entender que Guayaquil está por encima de cualquier agrupación, de cualquier religión y de cualquier grupo político. Vamos a administrar con objetividad y siempre, siempre debe primar el orden en la ciudad. Y con esto cierro como mensaje muy personal, en mi creencia, a la cual también hay que respetar, porque yo respeto la de todos ustedes, Dios nos manda a amar al prójimo. No tengo nada en contra de nadie que piense distinto a mí. Yo amo a mi prójimo y aunque me insulten algunos, yo los invito a que hagamos un análisis, a que nos calmemos y no hagamos este tema personal. Y a pensar siempre, siempre primero en nuestro prójimo. No es bueno priorizar siempre nuestros ideales particulares. Tenemos que pensar primero en la persona que está al lado nuestro, en las personas con las que convivimos. Tenemos que aprender a convivir con respeto en una Guayaquil que queremos cambiar, en una Guayaquil nueva, en una Guayaquil que mira hacia el futuro, una Guayaquil que votó por el cambio. No nos olvidemos de eso. Tampoco nos olvidemos que nuestros derechos acaban cuando empiezan los derechos de la persona que está al lado nuestro. Siempre con cariño, siempre frontal y siempre, siempre nosotros vamos a tomar decisiones con convicción. No nos vamos a dejar llevar por presiones mediáticas ni por nada parecido a eso. Un abrazo fuerte y espero que entendamos que esto no es dirigido contra ningún grupo. Simplemente queremos el bien común y el orden en una Guayaquil que ha estado totalmente desordenada. Un abrazo fuerte.